Creemos que nada nos haría cambiar, nacimos siempre esperando la señal. Todos en el límite del bien, en el límite del mal, en el límite del mal, en el límite del mal, siempre la ve, en el límite del bien. ¡No, no, 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 no! Todos sientes el dolor, se conflaba el cursillo, en los ojos del corazón. ¡Escúchame, que dejo a mi con que algún día no volvemos a ver yo no espero que todo sea como ayer en el fin de la vida 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sin amor, sin camisa, me gusta bien conmigo, me gusta un ser más camisa, a mi razón, un juego del día ya pronto, si quieres ganarte, sin amor, en el límite, el valor, te esperaré, si quieres ganarte, mi razón, tu neceseras ganarte. if tienes ganarte, es estar ganarte, mi razón, bueno, y heb, mi razón, tu necesitas ganarte, muśnie, si puedes ganarte, tu necesitas ganarte, Gracias por ver el video. Muchas gracias.